El Club Internacional inauguró la Liga Interna de Básquet, en donde se contó con varios deportistas que buscarán demostrar su talento y habilidad en esta competición. Las autoridades interistas mostraron su aprobación por ese trabajo que inicia con la formación de deportistas, sobre todo en esta disciplina. Bueno, hoy día estamos inaugurando el campeonato de la Liga Interna de Básquet, donde hemos resaltado los campeonatos de las ligas inferiores, tanto como damas y mujeres, a su vez en el campeonato que ha participado el equipo del Inter, quedando en tercer lugar a nivel nacional. Y bueno, esta es una fiesta de toda la familia del básquet Club Internacional. Sí, ha salido bonita, lo importante es que ha tenido la influencia de socios, que es lo más importante, y niños, que es lo que queremos promocionar. Por lo menos este segundo año de mandato de este directorio, para que se siga con esa política y podamos, a través de los años, mantener equipos competitivos en la Liga. Además, esta inauguración, su homenaje a algunos deportistas que lograron destacar, como un ejemplo de que los deportistas que participaran en esta liga, pueden así como ellos, destacar en el baloncesto y poder alcanzar grandes logros. Sí, definitivamente, ellas ya pasan a la sub-15, pasan con otro profesor también, y de todas maneras es bueno que el club reconozca el esfuerzo de las niñas, porque son las futuras deportistas del club. Sí, de todas maneras, es algo que no se ha hecho años anteriores, darle importancia a las categorías promocionales, ¿no? Y esperemos que siga igual. Así, se espera que este tipo de torneos se sigan realizando más adelante, como una forma de descubrir talentos. Además, se mejorarán los campos del básquet, para una mejor práctica de este deporte, y así poder superar los logros obtenidos. Mire, la familia del básquet tiene tres campos de básquet, vamos a mejorar uno de ellos con el piso sintético, los mejores marcadores, tableros, para que puedan practicar como tiene que ser el deporte. Bueno, lo único que queda es trabajar y seguir apoyando para mejorar cada una de las actividades que se van realizando.